Con relación a la búsqueda para ejecutar orden de aprehensión contra José N., alias El Chueco, en Chihuahua, presunto autor material del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en el municipio de Ureque, comentar que elementos de Sedena, en coordinación con la Fiscalía General de Chihuahua, lograron la detención de Gilberto N., alias El Shakira, en posesión de droga y armamento, y el detenido es primo y hombre de confianza de José N., alias El Chueco, presunto responsable de los homicidios referidos. Además, se le detuvo con un arma larga y dos mil dieciocho pastillas de fentanilo. Fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, la cual ya solicitó su vinculación a proceso penal. Con esta detención, a partir del despliegue que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en esta región de Chihuahua, van al momento dieciocho detenidos con la última detención y sigue la búsqueda y localización de José N., alias El Chueco, por los estados de Chihuahua, Sonora y también con las alertas migratorias correspondientes.